El Instituto de Acceso a la Información Pública va a sancionar a cerca de 1.600 aspirantes de las pasadas elecciones primarias por no presentar el informe de transparencia. Vamos a trabajar ya con los auditores y sus legales para comenzar a darle forma a la parte sancionatoria de los 4.900 candidatos que debieron presentar su informe y que van a ser sancionados. El funcionario explicó que muchos de estos aspirantes no presentaron el informe de transparencia de donde obtuvieron los fondos, por lo que solo se está aplicando la ley. El 70% ya había presentado su informe, pero de los que quedaban pendientes, de los 1.800 que quedaban pendientes, que podían aprovechar esta prórroga, solo no creo que lleguen a 100, según el último cómputo, que iban a presentar informes. Entonces nosotros ya vamos a trabajar en la sanción que va a aplicarse a los candidatos y partidos que no presentaron informes, que son más o menos 1.600. Esta institución fue creada con el propósito de auditar los fondos de los políticos en las campañas políticas y evitar la filtración del crimen organizado. Para Noticias Canal 8, Mario López.